Hay gente que coge lucha para matar ratón, yo no cojo lucha para matar ratón, yo tengo una ratonera y yo atrapo uno y lo pinto de blanco y usted lo suelta, todos ellos se mueren los que están en la casa. ¿Cómo así? Ellos se mueren de la risa y ellos se mueren de la vergüenza, ellos se mueren de la vergüenza, ellos se mueren de la vergüenza, ahí se mueren todos.